Aquí seguimos, sus amigos los de a pie, con un corridito Saludazos, compa Alfero Papi Kutz Lyric Music, compa Miguelón ¡Vámonos! Lo que le hicieron al ingeniero Se los digo muy sincero No se debe hacer A salir de un supermercado Él fue levantado junto a su mujer Lo llevaron para el norte Afueras de Juliacán Pero se descuidaron Y el pano parpadearon Se tiró a matar ¿Qué te pares? Me gritaron Pero no les hice caso No me quise parar Entre espinas y barrancos Pierdos me faltaron Vela tetita Las falas gaba Si me alcanza Pero ni una me pegó Con ayuda En media hora Regresé por mi señora Que mamada se quedó A su mala suerte Se toparon Al ingeniero Al de los dedos blancos El cotón era risco Pero lo hicieron Y uno por uno Los cazó como perros ¿Tú qué harías Si tocan tu sangre? Eso me pido en la mente De que lloren en mi casa Mejor que lloren enfrente Se creía profesional Pero el rostro del baleante Presente me quedó Como siempre Como siempre es el dinero Ahora ver los perros Muerten al patrón Y con uno de la bola Va a sacar la información Lo golpeé por muchas horas Le di un lápiz y una boca Y una lista Y una lista me escribió Veintitrés nombres Me ha dado Aunque me faltan varios Yo no tengo prisa Saquen la cuenta Chavano Si me faltan cuatro ¿Cuántos llevo en la lista? Ya bien sabe Quienes son Sigan corriendo Jodidos Yo soy nada Récoroso Yo siempre perdono Después de tres tiros A su mala suerte Se toparon Al ingeniero El de los dedos blancos El toco no era arisco Pero lo hicieron Y uno por uno Los cazó como perros ¿Tú qué harías Si tocan tu sangre? Eso me vino a la mente De que lloren en mi casa Mejor que lloren enfrente